Bienvenidos a este espacio el día de hoy Tengo el honor y el placer de tener a mi lado a Coco Sin embargo su nombre es Rodolfo Rodríguez Es un diseñador gráfico, es ilustrador, artista, orgullosamente mexicano Muchísimas gracias por la invitación Bienvenidos a su humilde hogar y estudio Eres de Ciudad de México Así es Eres de Ciudad de México pero tengo entendido que tu trabajo ha traspasado ya las fronteras de este hermosísimo país Has estado en Tokio, en Alemania, Puerto Rico, España También estudiaste una especialidad en España Oye, si se la sabe muy bien, ya está mal ¿Ya para qué me entrevistas a mí? Estos de acá son de mi hermana Mi hermana es artista Ella se llama Lola Arfimi ¿De este lado? De este lado, estos dos chiquitos de allá Es bordado a mano Hay mucha obra de mi hermana aquí Yo le he comprado mucha obra a mi hermana Estos de allá también son de mi hermana Mi hermana hace mucho pintura en textil Ella se especializa en la seda Da clase de pintura a niños Hizo una maestría en psicopedagogía Para poder dar terapia a niños por medio del arte Entonces es una mujer increíble Y hace cosas increíbles Eso es lo que estaría increíble también de la entrevistar Viene de familia Viene de familia Este es de ella, este es mío Bueno, como hemos visto Hay muchísimos, pero muchísimos colores Como lo habíamos mencionado anteriormente Ya sabemos de dónde viene Ya sabemos por qué Ya sabemos qué hiciste Pero queremos saber qué viene ¿Qué trae Cocolvú para el futuro? Bueno, estamos preparando una exposición para Francia Probablemente para octubre Estamos en negociaciones ahí con un festival Que se llama Qué Gusto Que llevan a artistas o chefs mexicanos a Francia Con las recetas típicas de México Se los llevan a Francia Y le enseñan a chefs franceses todas las recetas Y cada año hay un estado invitado Y este año el estado es la Ciudad de México Bueno, pues muchas gracias por haber venido Soy Cocolvú, artista plástico Mis redes son arroba Cocolvú Coco, como de playa L de Laura V de Vaca U de Uva Esas son redes tanto para Instagram O para Facebook Y mi página de internet es Cocolvú.com Ahí también pueden seguir todo mi trabajo Y pues nada, como mensaje Yo soy de la idea de decir Creer es crear Si tú crees que eres bueno para algo Y si tú crees que tienes talento en lo que sea En el arte, en la cantada, en el teatro La danza, en los números, las matemáticas Lo que sea Y si tú te la crees Automáticamente creas Creas cosas Porque si no crees en ti Por mucho que la gente te diga Eres bueno para esto Deberías hacer esto Si tú no crees en que eres bueno para algo Te quedas dormido en tus laureles Y nadie te ve Ni nadie sabe que existes Ni avanzas, ni prospectas Muchísimas gracias Gracias Por atendernos Me espero como artista plástico mexicano Nos despedimos Con un besote para todos ustedes